En todo lado, el que más pasa que viene es el más cabrón. En China, en Irán, en Colombia, en Venezuela, en lo que sea. Póngame el nombre que sea y la gente mira para sí mismo, ¿por qué? Porque somos egoístas, supongo que tendrá que ver con algo de la evolución, supongo, no sé, hablando mierda porque sinceramente no tengo ninguna prueba para decirlo, pero creo, o sea, por lo que uno, de tantas ganas que uno lee, alguna vaina me ha llevado a pensar. Que puede ser algo de decir, hay un perro, hay un osito, no lo podemos comer tres, y viene el invierno, pero si traigo a cinco más, ya no me alcanza el osito. Entonces, mejor me cojo mi osito, me lo llevo para mi cuevita caleto y no digo nada. Eso es lo que yo creo. De ahí viene el egoísmo. Ese ejemplo está perfecto porque ahí mismo también está la inteligencia de la persona. Es cuestión de, entonces, ¿cómo va a matar usted solo el osito? No, suponiendo que ya tiene los ositos. No, por eso. Porque estamos poniendo en el capitalismo que yo ya tengo. Y ahí hay gente que, hay gente que esa parte, ese egoísmo y esa envidia, se mezcla con esa carta de inteligencia de que se van a matar a los ositos solos y terminan haciendo comidos por el osito. Mientras, le hubiera tocado un poquito menos, o le hubiera tocado solo un poquito con los otros cinco, pero, pues. Hoy ha matado dos osos. Porque ya son más, ya son más ásperos, ya pelean más, ya. Acabamos de perder a los veganos y a los vegetarianos. Estamos hablando de nardentales. No pueden pelear con la evolución, no pueden pelear con la evolución. Igual sí es. O sea, ellos pueden pelear con el que sea, pero con la evolución no pueden. O sea, eso es como pelear con la gravedad. Baila.